La cosa principal es usar la arte como educación emocional para construir no solo personas mejores, sino también mejores comunidades. Una pieza de audio arte mía, que parte de una grabación exhaustiva que hice en el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez, vertedero, donde caen todas las basuras de la ciudad de Madrid. Parto de la hipótesis de si con nuestra imaginación podemos transformar todos los desechos, toda la porquería, todo lo sucio o negativo de nuestra sociedad, lo podemos transformar en belleza. Hasta ahí he venido a hacer un taller, lo hemos centrado en un escenario distópico, en un mundo donde ya lo único que queda es basura, desperdicio, no muy lejos de lo que estamos viviendo en la contemporaneidad. Soy un artista, soy un jugador de piano, estoy aquí en Madrid, viviendo en la vida es una buena experiencia, hablando de la ecuación de la vida. Alguien tiene algo que decir si ha vivido, además de trabajar mucho y honestidad, hay que vivir, hay que disfrutar. ¡Gracias!